Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me honra hacer uso de esta tribuna para presentar ante el Pleno de esta soberanía la Ley para el Impulso a Favor del Desarrollo Pleno de las Mujeres Jefas de Familia, la cual tiene como uno de sus objetivos ser un referente normativo para que los tres niveles de gobierno instituciones públicas y privadas implementen acciones que permitan a este sector de la población su integración y goce pleno de sus derechos. En esta legislatura nos hemos preocupado y ocupado por crear un entorno favorable para las mujeres en general, procurándoles un ambiente libre de violencia, con acciones encaminadas a lograr el reconocimiento pleno del papel que desempeñan en la sociedad, cubriendo los diferentes roles que la sociedad les ha asignado. Sin embargo, la deuda con el sector de las mujeres aún es un camino largo por recorrer, razón por la que ahora presento esta iniciativa en aras de saldar dicho adeudo social, dotando de mayores herramientas a las mujeres jefas de familia que se hacen cargo de los gastos del hogar y trabajan para obtener ingresos con el cual mantienen a sus familias. La mujer mexicana, durante las últimas décadas, ha adquirido un papel cada vez más preponderante, no sólo desempeñando actividades que consideraban exclusivas de los hombres, sino que el número de mujeres que se encuentran al frente de una familia es cada vez mayor. Según el INEGI, desde el 2000 a la fecha hemos aumentado hasta una cuarta parte de la población en los 28 millones de familias que componen este país. Una cuarta parte del número de familias encabezadas por mujeres. Mujeres que buscan cada día el sustento para sus hijos. Mujeres que también atienden la casa en las labores domésticas. Mujeres que se encargan de formar, de guiar y de convivir con sus hijos. Una tarea triple que las mujeres desempeñan, las cuales aún no ha habido justicia para las jefas de familia. El apoyo para el desarrollo pleno de las mujeres jefas de familia es fundamental, ya que de acuerdo a estimaciones realizadas por académicos estudiosos de este tema, hogares con jefatura femenina, se pueden mencionar que el nivel de pobreza es más alto por generaciones. De la desventaja derivada del hecho de la mujer ante un jefe de familia. Sabemos que cuando hablamos de una jefatura de familia, no solamente estamos pensando en las mujeres. Hay jefas de familia que se hacen cargo de los hogares. Sin embargo, en el caso de las jefas de familia, es más difícil contar con un empleo. Y del total de la población que se encarga de una familia, el 59% tiene empleo, pero el 41% no lo tiene. Y solamente se encargan de buscar trabajos o como empleadas domésticas o atendiendo comercios, buscando la vida para poder atender a los hijos. En México, la jefatura de la mujer solo es reconocida si falta el marido o un varón adulto en el hogar. Pero existen mujeres identificadas como jefas de familia que no constituyen el único ni el principal sostén en el hogar, pues reciben cantidades importantes de dinero, ya sea de padres, maridos o hermanos. Nosotros en esta ley estamos considerando a las jefas de familia aquellas que son madres solteras, aquellas que son viudas, que son divorciadas, pero que reciben menos de 20 salarios mínimos de pensión que no les alcanza para darle una vida digna a sus hijos. Mujeres que su esposo tuvo algún accidente y quedó con discapacidad y ya no produce. Mujeres que tienen sus esposos privados de la libertad y que no saben para cuándo y tienen que sacar adelante a sus hijos. mujeres que se quedaron aquí en México en cada uno de los pueblos y los maridos se fueron a buscar mejores horizontes a otros países, pero no han recibido un resultado beneficioso para los hijos desde hace muchos años. Esas son las mujeres por las cuales hoy propongo a mis compañeros diputados federales, a mis compañeras y compañeros de todos los partidos políticos. Sé que compañeros del Partido Verde y compañeros de mi bancada han propuesto esta misma iniciativa. Hemos ido a lo más profundo, hemos ido a buscar el fundamento legal que permita que cuando esta iniciativa se turne a la comisión que corresponde, no solamente se archive en ese archivo de los recuerdos y nunca se haga justicia para este sector de la población tan importante. Las mujeres de familia como su servidora somos formadoras de hijos. La ilusión de nosotras es darle mejor calidad de vida, es darle una vivienda digna para las mujeres que llevan esa tarea. Tienen que pagar renta cuando existe un programa de vivienda que se reparta discreción, pero que no se prioriza para la verdadera gente que lo necesita. Tenemos una bolsa de trabajo que tampoco ve porque las mujeres jefas de familia que se quedan sin empleo no tienen cómo darles de comer a sus hijos. Tenemos también el apoyo para cursos de capacitación que tampoco se está viendo de manera importante la necesidad que tienen estas mujeres. Las becas que existen en el gobierno no han visto cuál es la prioridad para que se puedan otorgar estas becas. por eso en este documento propongo que a las mujeres que cuentan con un empleo y quedan desempleadas se cree un feo y comiso que se les apoya de manera temporal en tanto ellas pueden encontrar un empleo. Que a todas las mujeres como lo marca la constitución política en su artículo primero fracción tercera todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda y tenemos que revisar con las diferentes dependencias que hay mujeres que luchan cada día y que tienen que pagar renta ellas son las que necesitan una vivienda mujeres que truncaron su carrera y que no terminaron y que no tienen posibilidades únicamente como empleadas domésticas que se les dé la oportunidad de tener una carrera técnica mujeres que día a día están luchando porque se les dé un crédito porque se les dé un proyecto productivo para sacar adelante a sus hijos dignamente a ellas son a quienes se les debe dar prioridad para que reciban los apoyos del gobierno apoyos que esta Cámara de Diputados aprueba cada año apoyos que deben llegar realmente a las familias que más lo necesitan principalmente a ese sector de la población yo quiero invitar a mis compañeras mujeres en el país tenemos nueve estados que tienen la mayor parte de la población de hogares encabezados por mujeres en ese país donde creemos que las riquezas deben estar bien repartidas yo les digo hoy a mis compañeros de todos los partidos que este tema no es cualquier cosa que lo tomemos con seriedad y que esta iniciativa de ley se haga ley y que las mujeres jefas de familia que son la cuarta parte de los hogares en México tengan esa justicia no se vale que sigan discriminadas no se vale que sigan buscando la vida y no encuentren respuesta porque también son mexicanas los invito compañeros y compañeras es cuanto señor presidente presidente de los hogares de los hogares en la que cuando lo